Comunicado se comunica a toda la población en general que el día 22 y el 23 de agosto se contará las grías Renieg para registrar aquellas personas que nunca han obtenido su documento nacional de identidad TNI en diferentes edades. Lunas 22, Tocache. Martes 23, Nuevo Bamba Marca. Mayor información en la Gerencia de Desarrollo Social. Apersonarse los interesados para su respectivo registro. No dejes pasar esta oportunidad. Municipalidad Provincial de Tocache.